o la verdad pues este y también cuál es lo más triste para que la sara la sara es una una buena persona que uno tiene que saberla manejar y saber cuál es el lado bueno y lado malo porque pues todo a simple vista se puede ver cuál es el lado malo de cada persona verdad pero a mí me gusta sacar ambas versiones para ver pues que qué onda verdad a la corina y el choque le hemos sacado su lado bueno y su lado malo no hemos llegado sólo bueno ni sólo mal lo que se presente pues ahí está igual la sara pues quiere pues si se lo saca ella lo que quiere sólo sacarle mientras que se va a juntar con mario mientras que va a tener sus cositas ahí y ya ella no va a pagar pero bien tonta porque mejor hace sus solas de sus cositas yo tenía así sinceramente yo le iba a comprar su estufa la sara así honestamente pero o sea no se le iba a arreglar yo pero yo le iba a prestar el dinero pero como las actitudes que ha tomado definitivamente yo ya me cerré de que yo ya no le voy a comprar nada a la sara verdad yo no le voy a prestar el dinero para que compre la estufa que le compre el marido ojalá también que lo vaya a cumplir Michael después ella dice él me lo va a comprar yo sé que me lo compra yo no le voy a poner la cara a Michael ella puede decir así como dijo Michael lo que a tristeza que uno le pone la cara de chucho después pagan mal porque yo entiendo de que pues hay necesidad pero la necesidad pues necesita más la estufa que el teléfono porque a mí me andan culpando de que por mi culpa así es cierto y voy a tocar este tema verdad el mario habló un montón de mí cosa de que pues no pasa nada yo saco mis vídeos y ya y lo que me da risa es de que dice bueno no sé qué mentalidad tiene cada quien verdad porque al menos desde yo y yo ando grabando porque él dice de que él graba pero dice que él no le importan las vistas entonces para qué graba o sea yo no voy a decir a mí no me importa a mí sí me importan las vistas Mario es algo especial de la cabeza pues eso me imagino yo a mí sí me importan las vistas porque porque de eso como de eso le pago a los muchachos de eso le echo combustible al carro de eso come mi familia de eso este compré mis terrenos compré este estoy construyendo la casa de las vistas obviamente yo no sé al menos cada quien con su mentalidad pero mi mentalidad de que a mí sí me interesan las vistas verdad pero ya y si él no le interesa ya su problema que era la actividad del nuevo empaque si yo pues a mí no me interesara yo no grabar a buscar algo que sí me interese verdad y resulta de que es diciendo de que yo soy un aquí soy un allá no pasa nada no pasa nada pero que se recuerde él anda hablando de mí es cierto pero que se recuerden que yo no sé con cara nada pero me saca de onda cuando alguien pues habla cosas y no se acuerda cuando alguien le echó la mano habla de mí y él también debe en una finca del trabajo el trabajo debiendo y por eso sólo también sacó también eso el donde él trabajaba y ya después ya no fue a trabajar porque él debe y por eso en esa finca él ya no le dan trabajo también porque él debe él sabe de que yo estaba ahí él me miraba un regresaba de su moto y yo pues tal vez él pensaba de que tal vez yo le iba a cobrar lo iba a seguir en el carro no yo soy de eso de que si me van a pagar pues dios lo bendiga mágico le decía así me decía yo ahorita el sábado le voy a pagar mire yo me acuerdo que yo les dejo ya aparece en la albira ya no te doy el sábado ya aparece en la albira ese otro ser sinvergüenza también es hombre y no pagas así como él está ganando también que hubiera pagado también el mario pero lo que pagan no me interesan las vistas mantenemos pues tengo yo yo lo mantengo a ustedes porque les doy su sueldo y comentar la gente comenta pero este el detalle está de que dice de que yo soy un calzonudo yo lo tomo pues a risa yo no me enojo yo no me no pero igual vamos a tocar este tema en este pedacito igual mario en unos vídeos de que un vídeo que lo voy a grabar a la carina y un vídeo de que la zar habló de él me mandó a decir de que de que por qué onda yo lo menciono en los vídeos poniéndonos mal caso que yo le dije a la carina que hablara fue mi güey pero la carina y sabe de que la carina no le alega porque va a volver con la carina al marvin le voy a llegar a chillar por eso que no le dice nada y sabe de que le vea la zara también le digo un montón de cosas estando bolo y para que va a chingar a las personas digo yo de que no me han de comprar porque él fue a chingar a la zar anoche estaba la corina y choca porque le iba a pasar tirando y me enterraba de muchas cosas de que mario me mandó a hacer me enterraba muchas cosas pero yo lo voy a explicar claramente especialmente en ese vídeo y así pero este resulta de que pues el mario me metió un auto regla y lo yo le dije de que este fue lo que el audio que él me mandó porque yo subí los vídeos a mí me saca de onda dice y dice me mandó un mensaje de este mirando ando poniendo tu nombre en mis vídeos ahí te encargo porfa pues en este punto yo soy honesto tiene razón pero yo en ningún momento él yo le tiré un mensaje diciendo cuando él estaba un cuartito con la carina que diciendo que mira michael aquí que michael allá él salió pelándome en dos o tres vídeos en ningún momento vine yo agarra el teléfono este vos madre mira te encargo este hablando mal de mí tengo porque a mí es realmente de que hable juan pedro maría yo no les pongo tanta importancia y ya se vienen a hacer los apretados aquí cuando no anda a mí me da yo soy sincero yo si ya soy uno si él transforma quiere ir a reclamarme que te va a reclamar tu casa él sabe donde vivo pero eso sí yo dejo claro acá cada persona que me va a reclamar fijo mi vídeo yo soy sincero fijo mi vídeo ahí si él quiere ir a reclamar que así me llamen aprovechado si él quiere ir a reclamarme me va a ir a regalar un vídeo prácticamente prácticamente y ya y no me puede ir a llegar porque si entra en la casa le meto el huevito ahí si se la dejo ir completa a huevos a huevos no me la puede hacer de pajas porque ahí si yo le meto el huevo pero este bueno y sano marvin es consciente pero se hace el apretado al pisao pero pero como no pero espero el cerote si me llama diciendo de que le voy a grabar un vídeo para que le vaya para que la gente le ayude y luego y ahí que me ayuden para mi casa porque si no dice no ponga esos títulos porque mala onda con la gente igual que hay una gente tan hipócrita mucha que que ya voy a tener que no sé no yo no lo puedo bloquear como voy a bloquear si me debe el cerote toda su vida como pues lo voy a bloquear yo cosa de que saber si me va a pagar pero al final de cuentas ya le dije no es que le eche la sal pero es como que una maldición que él mismo se echó si no me paga él solito porque miren él me debe él me dio un montón quien no me debe mucha vamos a dedicarle vamos a vamos a ya se va a ver un vídeo especial de quien me debe y quien no y le voy a poner portal me vale madre me vale madre toda la idea de una otra idea vamos a hacer otro vídeo vale madre todos los que me deben se va a chocar la corina pero es un tanto problema va pero los vamos a mencionar el brian reclamando pues si son que no traje cuadernos vos pero me lo sé de memoria yo me lo sé de memoria hasta la cantidad me sé de memoria del que me deben solo que hay unos que sí que no lo voy a mencionar porque mala onda son así como que cuates si no me han hecho trabajando todavía no ya no hablo de choca ni de la corina sino que de otro cuate ni de otro cuate pues por ahí pues que me dé quien no me dé mucha y lo voy a mencionar y me vale pija yo te disculpen la palabra pero me vale porque tal vez si agarran un poco de pena y le voy a poner de portada ahí en su cara le voy a poner y me vale más porque tal vez si le da vergüenza si es que tiene sangre en la cara solo hace uno por gusto este que nuevas clases sombría me perdiste es una y me trajiste es una toda vieja la verdad quien la quebró ese día con la bicicleta para que fue la zara cuando fuimos a la bicicleta la abuelita se acuerda le echaron la bicicleta encima de ahí va a dejarla va a dejarla como no se va a quebrar a usar cuando vamos a ir 10 para mirar pues vamos a ver de acá y yo aquí dejo claro que yo a la zarita no le voy a estar sacando estufa ni teléfono nada por qué razón porque porque pero ojalá igual que lo cumpla como lo dijo otra vez la zara igual se pasa con él también porque la otra vez cuando tomé una legata con bryant hasta dijo vaya quiero ver también que usted se ponga sus pantalones bien puesto le dijo a la maipa mañana si viene a ponerle penitencia porque anda grabando ahorita con mario cuando dijo ella también sé que uno va a la hora y usted no sale como usted no tiene que estar saliendo luego si uno llega uno tiene que esperar a la hora que él sale ya tarde o luego ustedes están ganando pues sí pero como se lo dijo a la zar a él uno va usted no se levanta luego ahí está uno ahí sentado pero tomó uno ahí la hora va y uno está ganando para usted es mejor que se les pase la hora ahí pues para mí mejor si él sale a la una de la tarde ahí las dos de la tarde con solo que no salga ahora almuerzo pero pero bueno ya la zara yo digo aquí claro que no le voy a comprar teléfono ni estufa por las actitudes que está tomando yo se las iba a comprar yo soy sincero le iba a comprar una su estufa y un su teléfono obviamente no le iba a regalar el dinero pero le iba a prestar prácticamente más de más de dos mil quetzales mucha legal iba a soltar a la zara van a decir si no se me quita la maña no aprendes y soy bien bruto gente soy bien bruto pero con estas actitudes ya yo no voy a comprarle nada me ahorro ese pisto y pues entonces vamos a ver este vídeo para que mario haya su comida y su café